Aquí estás. Pensaba que no ibas a regresar. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde te escondes? ¡Cobarde! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRIBETE! ¿Qué ocurre, AJ? ¿Se ha asegurado la fábrica? ¿Está muerto el químico? Sí, sí, es que... pensaba que estaba alucinando. Es por el humo, pero ya estás bien. No sabes lo importante que es eso. Gracias a ti, Kirak puede tener un futuro. Si Sabal dejara de mirar tanto al pasado, también lo vería. ¡SUSCRIBETE! Pensaba que no volvería a verte. ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Ojo! Señor Gale, le hemos estado observando. Es hora de que nos reunamos. Recibirá más instrucciones cuando llegue a estas coordenadas. Pero ni siquiera ellos pueden estropear estas vistas. Montañas, aire fresco... Mucho mejor que estar atrapado en una tienda. Aunque vaya por un valle tenebroso, no tengo miedo a nada. Porque tú estás conmigo. Salmos 23, 4 ¡Me alegro de volver a verte, E.J.! ¿Vienes a trabajar para el Señor? Eso creo. He de confesarte algo, E.J. Sí, tengo miedo. No al mal de los hombres. Con ese es sencillo lidiar. No, es al mal dentro de mí al que temo. ¿Recuerdas mis pecados? Ese terrible asunto del que te hablé. Hablas de los diamantes, ¿no? Sí, y la sangre del cordero lava todos los pecados. Pero para ser puro, he de arrepentirme y hacer acto de contrición. Se está pecando igual en Kirat. Y hay que remediarlo. Encuentra una oveja extraviada. Síguela, síguela y llegarás a una cámara. Tráeme lo que encuentres dentro. Entendido. Y reúne a sus amigos y vecinos diciendo, ¡Alegraos conmigo! Porque he encontrado mi oveja perdida. ¡Alegraos conmigo! ¡Miraos conmigo! ¡Alegraos conmigo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hermanos y hermanas, el ejército real nos ataca. ¡Debemos luchar para defender la posición! ¡Enviad ayuda! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal te vas, AJ? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!